Vamos a empezar Bien, vamos a hablar del diseño minimalista que en todo caso es lo que se explica a la aspiradora robot que se está promoviendo Se pueden diseñar muchas cosas con diversos estilos desde ropa austera que hoy día esta incluso parecería muy extravagante comparada con lo que la gente usa hasta ropa extravalaria con algunos artistas que está llena de adornos y cosas innecesarias Se puede diseñar desde una choza de barro y paja que es apenas y de hecho cuatro paredes y piso de tierra y que no es algo deseable ni adecuado por cierto en la actualidad aun cuando el doctor Navarro y toda esa gente nos quiera llevar prácticamente hacia eso hasta un edificio rococó en Austria que tiene una infinidad de adornos completamente innecesarios podemos estar hablando de un antecesor al modelo T que es este cuadriciclo diseñado por Henry Ford que como se ve simplemente tiene un motor unido al eje trasero por una cadena y un sistema de una palanca de mando al frente no había oblante y no había nada que protegiera al pasajero en todo caso del viento, insectos o lo que sea hoy día nadie construiría esto excepto tal vez un deportista o algo por el estilo hasta un vehículo que funcione con chips y que gaste mucho combustible que ya prácticamente parece algo salido de una película de Batman entonces resumiendo a veces cuando se inicia en una industria y se empieza diseñando algo lo mejor es seguir de lo simple a lo complejo hay que prescindir de lo superfluo tiene la gran ventaja de que lo que se consigue como producto es más fácil de reparar se requieren menos partes importadas así que se está menos expuesto a que en la cadena de flujo de suministros hay problemas y en el peor de los casos es más fácil de reciclar porque son menos partes entonces el minimalismo que por cierto los alemanes le llaman corriente Backhaus por una corriente arquitectónica del siglo pasado y me estoy orientado a eso trato de introducir las partes los costos y que si en un momento dado las cosas no funcionan bien pues puedo volver a empezar sin mayor problema así que con la página de flujo